Música Ituriel Pérez 3 de julio de 2018, 1 y 45 mediante sus redes sociales, Alejandro Picolín, Palacio se despidió de la afición potosina y del Atlético de San Luis, escuadra a la cual dirigió en par de torneos con destacadas actuaciones. El mensaje destaca, hoy es un día triste para mí, ya que me tengo que despedir de San Luis, me voy agradecido por el cariño y apoyo que la gente siempre me brindó. Me llevo todo el cariño y la experiencia de haber vivido un año maravilloso. Mucha suerte y gracias por todo, hoy es un día triste para mí, ya que me tengo que despedir de San Luis, me voy agradecido por el cariño y apoyo que la gente siempre me brindó. Me llevo todo el cariño y la experiencia de haber vivido un año maravilloso, mucha suerte y gracias por todo. www.pic.twitter.com.ch8lsp0hfb, Alejandro Palacios, arroba a picolin1, 3 de julio de 2018.